Es un proyecto que se tiene que hacer para conocer más bien el rendimiento de los pozos y todo eso de los equipos de Omapas, de qué rendimiento dan a cada pozo. Es un proyecto para saber más o menos qué requiere de arreglos cada equipamiento que tiene Omapas. Entonces, también se está licitando ese tipo de proyecto ahorita. Es un proyecto que abarca casi toda la estructura de Omapas, para saber cómo andan en realidad todo el equipamiento que tiene. ¿Cuál es la finalidad de hacer este estudio? Para saber precisamente cómo anda trabajando. ¿Pretender modernizar? Sí, o sea, para saber si se necesita otro tipo de máquina, otro tipo de equipamiento, cómo está trabajando el equipamiento, todo eso ahí. Entonces, se hace un proyecto, se hace un estudio, eso ahí. Y de ahí se saca, se valora todo lo que requiere Omapas para que siga funcionando bien toda la estructura de ellos ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar ese estudio? No, el estudio dura como tres meses más o menos. Entonces, o sea, es un proyecto que también se licita, pues no, tiene que licitarse. Y ya se está licitando ahorita. El día 22 fue la visita, el día 29 va a ser la entrega de propuestas, y el día 2 el fallo para la compañía que vaya a ser el resultado ganador.